como estamos amigos de youtube y de tiktok mi nombre es joseira eta y esto les voy a explicar que porque la oposición odia tanto a la diáspora primer punto odian porque ya la diáspora ya no los financia antes los candidatos de arena al fmln venían a eeuu venían humildemente a pedir apoyo pero no crean que el apoyo emocional o nada ellos venían a pedir dinero venían a pedir apoyo porque ellos querían ellos decían que ellos iban a sacar adelante el salvador y con eso venían aquí nos vendían la paja que ellos iban a salir adelante al país aparte que ellos robaban en las instituciones del estado cuando estaban en el gobierno y eso fue arena el fmln cuando conocimos a nadie bukele cuando vimos que mauricio funes nos traicionó sánchez serén fue un presidente que no tuvimos que sólo estuvo dormido que estuvo perdido que la cúpula del fmln nos mintió nos traicionó pues nosotros optamos al presidente que tenemos ahora nadie bukele le dimos la confianza estábamos hartos de la arena el fmln y desde ahí nosotros como diáspora le dimos una patada en el culo a esos dos partidos ahora nuevas ideas junto con nadie bukele le están dando la importancia a la diáspora algo que arena el fmln nunca lo hicieron porque nunca trabajaron para nosotros que estamos afuera para poder votar es más si ustedes se dan cuenta en las elecciones pasadas recientes siempre ponían un obstáculo para que nosotros como diáspora no fuéramos a votar y así ellos fueron ahora pues miran a rosy romero que nos dice que nosotros sólo servimos para barrer para bañilería que en eeuu y que desea que estemos salvador está bien está bien que se enojen el problema es que la diáspora toma un papel importante para el salvador porque muchos vamos a ir a invertir al salvador ahora en adelante porque nuestro objetivo ahora como diáspora es regresar a salvador pero poner un negocio porque ya se acabaron las pandillas gracias al presidente nadie bukele y nuevas ideas ahora sí podemos ir a invertir nosotros los salvadoreños que vivimos en el exterior y dar trabajo a la gente allá en el salvador gracias presidente bukele y ese es el odio que tiene la 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 oposición porque la oposición ya no tiene el apoyo ni de la diáspora ni de la población que está en el salvador en otras palabras ya valieron madre para no decir la otra palabra se les quiere mucho hasta la próxima